¿Qué es Santa Lucía de Tirajana? Para mí Santa Lucía de Tirajana dice que la patria de una persona es donde vivió su niñez. Y yo aquí fue donde viví hasta los 10 años y luego continué los veranos siempre y por lo menos hasta los 20 años estuve unido a Santa Lucía. Lo cual significa que yo donde quiera que esté digo que soy de Santa Lucía y seguiré siendo hasta que me muera. Entonces esto ha hecho que poquito a poco yo he ido queriendo conocer algo más de Santa Lucía. Y yo hoy por hoy puedo presumir un poquito de que soy de los más que sé. A lo mejor de la historia reciente quizás no tanto, pero de la historia de Santa Lucía sí que les puedo decir que sé muchísimo. He empezado por saber por qué a esto se le llamaba lugarejo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué a esto se le llamaba Santa Lucía? ¿Por qué fue? Bueno, Santa Lucía en realidad empezó a hacerse pueblo en el año 1500 cuando los primeros repartimientos. Aquí llegó un señor que fue Pedro de Vera y que fue el que hizo la gran masacre que hubo en Ancite. Pedro de Vera fue el que hizo los repartimientos. ¿Para quién fue las tierras que había aquí en Santa Lucía? Pues las tierras eran para los capitanes, los capellanes, los alféreces y también para los pobres de aquí. Los pobres o los que vivían aborígenes en Santa Lucía que les llamaban gente de paz. A la gente de paz se les fue dando terreno, a la gente de guerra no. Pasa el tiempo y empiezan a juntarse gente en esta parte de enfrente donde le llaman lugarejo. Donde está el pueblo hoy día, a eso le llaman lugarejo. Y poquito a poco el señor de aquí, que era el señor de Palenzuela, don Lorenzo de Palenzuela, construye esta ermita o construye la primera ermita en 1550. ¿Por qué construye la primera ermita? Pues muy fácil, los señores, los señores hacendados, les gustaba tener un sitio donde orar. Luego venían los trabajadores, los obreros, los que trabajaban con ellos, abajo en el ingenio, donde se cultivaba la caña de azúcar. Pero realmente lo que aquella gente hacía, don Lorenzo de Palenzuela, es tener un sitio para orar ellos. Estamos hablando de 1550. A partir de entonces aparece el nombre de Santa Lucía, 1554. ¿Por qué? Porque dentro de aquella ermita, Palenzuela puso una tabla pintada, de la cual ustedes ven ahí una pequeña fotografía de cómo debió ser aquella época, donde a los lados de la tabla estaban los escudos de arma de la familia Palenzuela. Estamos hablando de 1550, hace muchísimos años, 450 años. Y aquí en Santa Lucía vivía muy poca gente. Los obreros que trabajaban en su tierra, los obreros que trabajaban también en lapides y en la caña de azúcar. La iglesia se mantenía porque la mantenía o la ermita se mantenía porque la mantenía el señor de Palenzuela. Pero llega el momento que el señor de Palenzuela se va, se va a Sardina y demás, y se queda la ermita para que la gente de aquí, de Santa Lucía, de lugares, la mantuviera. ¿Cómo se mantenía esa iglesia? Bueno, pues la gente daba limosna y además había unos señores que al morir dejaban un terreno para que con lo que daba ese terreno se mantuviera la ermita. Eran las capellanías. Yo ahí he puesto una fotografía de la capellanía que tenemos por debajo de la finca del señorito. Ahí un señor, don Alonso Pérez Magá, al morir en 1656, dejó ese terreno para que con ellos se le hicieran misa, se le hicieran novena y pudiera, digamos, irse manteniendo la iglesia. Yo quiero también hoy aportar una cosa. Santa Lucía de Siracusa. En el libro lo pueden ver muy bien. Fue una santa que murió en el año 304, fue sacrificada en tipo de dioclesiano. Y aquí tengo una fotografía de alguien que ha estado por allí también. Pues Margarito estuvo en este sitio, estuvo también Eusebí. Y ven la iglesia donde actualmente está el cuerpo incorrupto de Santa Lucía. Ven también algunas imágenes como la defensa de Santa Lucía. Y ven también la urna o el relicario donde se encuentra el cuerpo. Si algún día ustedes van a Venecia, como recuerdo, pásense por allí y seguro que van a disfrutar de donde se encuentra Santa Lucía. Y ya digo, ahí está el cuerpo de Santa Lucía. Vamos a ir un poquito, pasado la primera ermita en 1550, la segunda en 1761, que se construye en distintos sitios, pero aquí, en esta zona, en la zona alta, que le llamaban Lugarespo a todo, pero a partir de que pusieron la ermita allá, esta zona de aquí se llamaba Santa Lucía y la zona de frente se llamaba Lugarespo. En 1761 se construye la segunda ermita, pero dura muy poco. En 1780 ya se había destruido y se construye de nuevo. Dura esta bastante hasta el año 1900, 1903, donde ya se cae por completo. Y fue la época en que estaba aquí, en esta iglesia de párroco, don José Domínguez. Don José Domínguez, a mi modesto entender, ya lo verán por el libro, yo les recomiendo que lo lean, porque así se enteran de algunos personajes que intervinieron mucho en la parroquia. Don José Domínguez se vio ayudado por la gente del pueblo, se vio ayudado por el obispo Cueto y sobre todo por un político que había nacido en Santa Lucía, que era Felipe Pérez del Toro. Este señor fue el que en su momento ayudó a juntar las 62.000 pesetas que necesitaba para terminarse la obra, porque se pensó en principio que con 12.000 pesetas era suficiente para acabar la obra, pero cuando se hicieron los cimientos, las 12.000 pesetas se habían acabado. Estamos hablando de 1900. En 12.000 pesetas no hay nada hoy, pero en aquella época ya ven ustedes que la iglesia se hizo con poco más de 80.000 pesetas. Pasa el tiempo, vemos cómo interviene el alcalde, el señor Araña de aquella época. Vemos cómo interviene una comisión y viene y vemos cómo todo el pueblo se pone en marcha para dar no solo sus limonas cada tres meses, sino lo que tenían en oro, lo que tenían en anillos, prendas, se lo entregaban a don José Domínguez para que este hombre hiciera la iglesia. Estamos hablando de 1905 cuando se empezó y don José Domínguez en aquella época estaba enfermo, pero muy enfermo, muy enfermo. Pues a pesar de ello fue un hombre de muchísimo carácter y este hombre consiguió llevar a cabo la obra y estamos hablando que en 1916, hace 100 años, este año se cumplieron 100 años, se terminó la obra y vino a inaugurarla el obispo Marquina. No había dinero y el pobre don José Domínguez se hizo cargo, don José Domínguez se hizo cargo de una deuda de 23.000 pesetas que quedaba y que no había dinero y el pueblo no tenía dinero para pagarlo. Él dice, con el dinero que me va a venir de Cuba podré pagar esa deuda que falta. Bueno, hasta aquí terminar la iglesia de Santa Lucía. Tenemos una iglesia preciosa. Don Manuel Ramírez me estaba diciendo que llama la atención, impone, y es verdad. Y estamos hablando que esa obra se hizo cuando no había carretera, cuando la mano de obra que se utilizó en aquella época era con mulos, con burros y trayendo piedras del Madrid, trayendo brosa del barranco. Así se acabó esa iglesia, aunque faltó por pintar las paredes laterales que ya sería mucho más, mucho posteriormente cuando se acabaría. Pero tenemos una obra magnífica en un momento que parece imposible que se pudiera llevar a cabo. Por dentro la iglesia es muy sencilla, pero yo creo que está bien, está preciosa. Dentro de su sencillez tenemos un estilo neoclásico muy bien llevado, sencillísimo. Dentro de esas columnas preciosas, los arcos de medio punto, las bóvedas de cañón, el transecto, la linterna, realmente es una obra preciosa. Y dentro de ella vemos algunas cosas que interesan mucho. Tenemos este Cristo precioso de la Escuela de Luján, atribuido a Luján Pérez, una obra que tiene todas las características del Cristo de Luján en la Catedral de Las Palmas, una verdadera preciosidad. Yo le he puesto la cara, se la he separado un poco para que vean ustedes la maravilla que es. Hoy nos falta el púlpito que estaba aquí a mano derecha mía, a mano izquierda de ustedes, que era un púlpito de esa manguila preciosa. Y el confesonario también, que me está diciendo... Pues efectivamente, algunos nos acordamos de ellos como una obra preciosa. Ya saben ustedes que donde hoy tenemos el mural de Arencibia, había un retablo muy bonito, antiguo, anterior, ya estaba en la anterior iglesia, la que se cayó en los años, a final del siglo XIX, y principios del siglo XX, pues había un retablo muy bonito. Y luego tenemos también la mesa del altar mayor, que bueno, yo particularmente le tengo siempre un recuerdo cariñoso, porque estuve hablando con don Luis Alemán Montul, que fue el señor que la fabricó, y me contó la historia, que uno, un tiempo antes de fallecer, fue a verlo Pepe Rubio, y le encargó, y le cargó por medio de Margarito, por medio del párroco de entonces, que la fabricara. Aquí tenemos los párrocos de Santa Lucía. Está el nuevo párroco también. El libro está muy actualizado. Está don Armando también entre ellos. Y yo he puesto unas caricaturas que he encontrado de los párrocos más que considero que tuvieron en su momento una presencia importante en la parroquia. Nos estamos refiriendo el más importante de todos. Bueno, antes que de don José Domínguez, hay un párroco que estuvo en la parroquia 41 años. Se llama don Vicente Artiles. Don Vicente Artiles fue el segundo párroco que tuvo Santa Lucía, y a don Vicente, don Vicente fue un hombre que hizo muchas cosas por la parroquia. Fue el que construyó el cementerio viejo, el cementerio actual. Está enterrado en este cementerio, sabe Dios, porque yo creo que Margarito habrá buscado más de una vez, y no creo... ¿Lo has encontrado, Margarito? No. Pues don Vicente murió aquí después de 41 años estar de párroco. Don Antonio Collado estuvo durante mucho tiempo don Manuel Artiles. Don Manuel Artiles yo lo voy a nombrar un poquito porque estuvo de párroco durante la República, durante todo el periodo de la República y la Guerra Civil. Y estuvo durante la última parte de la República cuando gobernaba el Frente Popular, y aquí estuvo de alcalde don Julián Caparrot. Muchos de ustedes lo recordarán, el marido de Doña María, un hombre con unas ideas muy claras, muy concisas, muy socialistas, muy socialistas con su idea, ¿no? y luego yo he puesto también a don Santiago Casorla porque don Santiago Casorla fue un hombre que estuvo muy poco tiempo aquí en esta parroquia, estuvo... pero durante el tiempo que estuvo, estuvo mirando mucho la historia de Santa Lucía y vio como había un libro que era el libro de la ermita y ahí se contaba todo desde 1625. Fíjense el detalle. Afuera hay un... hay una losita que dice esta iglesia, aquí se construyó la primera ermita en 1625. Con el tiempo habrá que corregirlo. La primera ermita fue en 1550 porque incluso tenemos documentos desde que desde 1575 se daban donativos para la ermita pero en 1625 vino el obispo Murga y en esa visita se hace el libro de la ermita y se hace referencia a las cosas que había en la iglesia. Entre ellos esa tabla con la imagen de Santa Lucía, otra imagen de Santa Lucía de Bulto Redondo y un niño Jesús, ¿no? Estamos hablando de 1625 pero ya la ermita existía y eso existe porque está en el libro de la ermita. Quien lo descubrió fue don Santiago Casola. Continuamos con algún otro párroco con algo con otro párroco y estamos con don Antonio Hernández Rivero. Eso sobre los que tienen mi edad los conocieron todos, ¿no? y fue un hombre que estuvo 20 años en la parroquia. Un hombre con gran personalidad. Fue la época del franquismo, tenía mucho carácter. En fin, fue un hombre a mí me llamaba la atención aquella sotana negra, el paso cuando se hacía el corpus y se visitaba los monumentos de rodillas todo el mundo y allí todo el mundo tenía ese carácter, ¿no? O cuando lloraba alguien en la iglesia, un niño pequeño, esa madre, bueno, era ese carácter, esa personalidad, pero un hombre que se le recuerda con cariño, yo particularmente lo recuerdo con cariño. Y por último, pongo también como ejemplo porque estuvo 15 años en esta parroquia a don Pedro Perdomo, ahí ven la foto, un hombre que creo que aportó mucho a esta parroquia en muchas cosas, en el tema cultural, en la música, fue un hombre que le gustaba mucho la música y que lo compartió con ustedes y ya digo, ahí aparece también que están en el libro los 33 párrocos que yo he localizado estuvieron a la parroquia desde 1814 que estuvo el párroco Pineda hasta el párroco actual don Armando Ladeiro, ¿no? La parroquia no solo es el párroco sino los parroquianos también y si vas buscando vas encontrando personas que participan en la parroquia. Yo, me parece que debe estar Julila por ahí porque ella me ha dado me ha prestado un libro escrito como secretaria por su tía Clara que es una maravilla. Había un grupo de personas una asociación que cuidaban de la parroquia de que cuidaban del cementerio que cuidaban de que había de que hubieran en el en el templo unos bancos decentes y fueron los que consiguieron porque eso no se le puede achacar a don a don Antonio sino a doña Clara la que en un momento determinado se fue a don Lorenzo de Tancor y le dijo mire aquí no hay dinero para pintar para encalar y pintar esas esas paredes ayúdenos y él mandó personal y esas dos últimas paredes que fue la última obra de la de la iglesia pues se encaló y se pintó en la época de de doña Clara y ayudaba por don Lorenzo de Tancor que era de la empresa hijos de Diego de Tancor personajes aparte de los que hemos nombrado también pues quería hablar de del padre Cueto el padre Cueto fue un hombre amigo de don José Domínguez fue actualmente está postulándose para la santidad fue un hombre muy muy bueno que hizo multitud de cosas buenas pero entre las cosas buenas que hizo fue ayudar a don José Domínguez para buscar los medios para que se construyera esta iglesia de Santa Lucía de los más recientes de las personas más recientes que yo quiero nombrar está don doña Clara que ya la hemos nombrado y don Vicente Sánchez Araña ¿por qué don Vicente Sánchez Araña? don Vicente Sánchez Araña fue un parroquiano muy singular muy singular es un hombre que a mí me asombra que haya llegado a lo que llegó y que haya obtenido lo que obtuvo la gran cruz de Alfonso X el sabio de la estrella polar esas son cosas que yo me asombro solamente de 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 ver como lo consiguió pero aparte de eso con relación a la iglesia fue un hombre inquieto gracias a él hoy día están las Lucías Suecas y y ese hermanamiento con con Lulia en fin aparte de 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 eso a él se debe lo de Ancite a él se debe también sus estudios a su modo de ver a su modo de entender de cómo se construyó y se hizo este parroquio yo ojalá que algún día alguien hablara con los hijos de don Vicente y que él nos nos entregara nos diera nos prestara algunos documentos que él tenía por ejemplo esto mismo del dinero que prestó o que regaló el Estado por medio de Pérez del Toro esa ese eso mismo solamente lo tiene y lo tenía él y por qué no lo tenemos los historiadores lo que nos interesa o por qué no lo tiene el pueblo es un comentario y luego doña Clara doña Clara hizo una labor impresionante una labor social una labor con sus alumnas para mí fue una mujer entregada al 100% cuento algunas anécdotas de ella porque fue muy muy curiosa hace poco hablaba con los hijos de Benedicto y le decía a ellos que se me un poco las lágrimas le salieron de que en su momento don Benedicto se presentó a doña Clara que estaba trabajando antes de ser maestro en la sindical y le dice doña Clara yo no me levanto de aquí hasta que usted no me busque un trabajo esas expresiones de ella siempre siempre se acordó ¿no? de que Benedicto había ido a exigirle el trabajo bueno ahora yo he podido recopilar gracias a la colaboración de Julila una serie de fotografías que van a estar dentro del libro ahí ahora estaba viendo a Carmen Carmela está ahí haciendo una acuestación de la Cruz Roja ¿no? y bueno ahí está por ejemplo don Pepito Teófilo la esposa y demás luego en la parte de arriba tenemos a don a don a don Manolo que por cierto no ha podido venir hoy me comentó porque tenía un problemilla y y algunos más como don don Enrique el maestro luego aquí muchas de las de las jóvenes de entonces de las niñas de entonces se verán reflejadas yo he estado buscando porque claro como soy de la época estoy buscando y encontraba a Carmenza a Teresita a algunas más que todavía es una foto preciosa que tenemos en el libro también y luego pues las fotos ya más conocidas algunas de ellas pero en fin que bueno que se que se se tengan ¿no? la foto de Manolito con ese tridente ¿no? muy característica la foto de arriba de los labradores preciosas fotos ¿no? he hecho un collage se lo estaba diciendo a Margarito de la pasión del acto de la pasión el libro lo explica todo porque a mí yo estuve este año y me me llamó la atención me gustó mucho y saqué unas cuantas fotografías de esta fotografía yo he hecho este collage aquí está Margarito la verdad que se lo contaba a Manolo Ramírez que que impresiona cómo se mete en el personaje de Cristo ¿no? cómo se mete la gente el pueblo entero más de 60 figurantes impresionantes a mí me me llamó mucho la atención y me llamó también mucho la atención la participación del pueblo también de estas tenemos fotografías explicando la autosacramental cómo llegó de dónde viene por qué y luego bueno por último porque no quiero alargarme más simplemente cuando se hace este libro a mi entender este librito a mi entender es un libro que está completo que está hecho para para que la gente del pueblo conozca su historia pero con sencillez el visto bueno del libro me lo ha dado Don Manuel Ramírez es un libro que yo lo veo completo no he querido que tenga más de 200 páginas la misión de este libro es la parroquia de dónde cómo es cómo fue el libro en sí tiene un estudio también de la gente ya lo ha dicho Don Manuel antes yo vivo viví aquí mi niñez y fui estudiando cómo era la gente hay algunas biografías de personajes que para mí tuvieron una presencia importante ¿no? los molineros los que trabajaban en la artesanía los cesteros los labradores todos tenían una mística especial la persona que me ha hecho el prólogo del libro porque para mí es un lujo particularmente me siento muy honrado yo igual es que lo aprecio mucho pero no es que es verdad que este señor sabe mucho y ha hecho un prólogo precioso y yo se lo agradezco como que como también le agradezco a don Juan Santiago que en su momento me animó para hacer este proyecto gracias Gracias.